... Un suboficial mayor del Ejército Nacional cobra su salario como cualquier militar de su rango, pero no asiste a trabajar de forma regular y esto ocurre desde el año 2008, es decir, hace 14 años. El militar estuvo en paz en comisión en el Palacio Legislativo entre 2008 y 2010, pero después no volvió a sus tareas en el Ejército. Recordemos que un pase en comisión es un mecanismo legal por el cual un funcionario público pasa a otro organismo estatal a veces por un tiempo, pero sigue siendo funcionario de la institución de origen y cobra el salario de esa misma institución de origen. Luego de la consulta de BTV Noticias al Ministerio de Defensa por la situación laboral de este militar, el Ejército confirmó la información e inició una investigación de urgencia con respecto a este funcionario. Vamos a recibir a la periodista María Eugenia Escoña Miglio, que ha trabajado desde hace algunos días en este tema. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida, Eugenia. ¿Cómo estás? De nuevo por acá. Bueno, la historia empezó en noviembre de 2008, cuando este suboficial mayor fue convocado por el entonces diputado del Partido Nacional, Daniel Peña, que hoy pertenece al Partido de la Gente como en pase en comisión. Peña en realidad lo convocó para trabajar y militar en las elecciones internas del Partido Nacional de 2009, pero en los papeles de ese pase en comisión en realidad lo firmó el hoy senador Jorge Gandini. Esto pasó porque Peña se había quedado sin cupos y le pidió como favor a Gandini que le diera el pase en comisión a este militar, algo que entre los legisladores es algo común de hacer, uno se queda sin cupos y le pide a otro legislador que le dé pase en comisión a algún funcionario público. ¿Hasta cuándo estuvo este suboficial, Peña? Bueno, vamos a ver la primera placa. Según los registros del Palacio Legislativo al que nosotros accedimos, el pase en comisión empezó el 7 de noviembre de 2008 y terminó con la legislatura el 14 de febrero de 2010. Allí arriba vemos que el representante era Jorge Gandini en los papeles. El asunto es que este militar no apareció en el Palacio a trabajar, pero tampoco lo hizo en el Ejército, que es su lugar de origen. BTV Noticias le preguntó a Gandini qué fue lo que fue quien en los papeles lo tenía a su cargo y Gandini nos explicó qué fue lo que sucedió. Lo vamos a escuchar. A ustedes, periodistas, que esta persona que en algún momento estuvo en pase en comisión conmigo por un tiempo muy breve sigue gozando de esta situación de pase en comisión, como si estuviera todavía durante estos 12 años o más trabajando conmigo, cosa que no es correcta. A finales del 2009 yo solicité la baja, baja que se produce los primeros días del 2010. Nunca yo solicito al Ministerio de Defensa el pase en comisión directamente. Los poderes del Estado se comunican a través de sus autoridades. Por lo tanto, yo le pido al presidente de la Cámara de aquel momento, creo que era Alberto Perdomo, el pase en comisión. No concurre a mi oficina salvo esporádicamente. A mi juicio no cumple con el cometido con el que se lo había convocado. Yo prácticamente no lo conocía y hablo con quien tengo que hablar y le cancelo la comisión sobre final de periodo. Bueno, también consultamos con Daniel Peña, otro de los involucrados en esta historia, y nos dijo que efectivamente conoce a este militar, pero que en 2008 trabajó con su suplente que era Auro Acosta. Y este militar se conocen del ámbito privado, en realidad, porque trabajan en el mismo lugar. Y la pregunta del millón EUG sería, ¿cómo puede ser que este funcionario militar cobre un sueldo durante 14 años sin ir al ejército? Sí. Nosotros accedimos a la ficha interna, que son los datos que tiene el Ministerio de Defensa sobre este funcionario. Y este funcionario en el Ministerio de Defensa sigue figurando en pase en comisión, no tiene fecha de finalización. Esta pregunta también se la hicimos a Gandini, que él manejó algunas teorías sobre lo que podría haber pasado, entre ellas que pudo haber falsificación de documentos públicos o alguna ayuda desde adentro del Ministerio de Defensa para que esto no se finalizara, para que la situación de este militar no quedara regular. E incluso manejó la posibilidad de que le hayan falsificado su propia firma. Vamos a escucharlo. Lo que pasó mi solicitud en el 2008 y después en el Ministerio de Defensa, de alguna manera se continuó, o por omisión, o porque manejaron un expediente, vaya a saber. Hay que averiguar, eso es lo que tiene que averiguarse, porque esta persona más allá de que se reintegra a trabajar, tendrá que dar explicaciones cómo es que estuvo 12 años sin que nadie lo pidiera en comisión, ni fuera a trabajar a ningún lado, ni al Ministerio de Defensa, ni con ningún legislador. ¿Cómo es que pasó eso? De distraído no va a ser, ¿no? Todos los meses iba a cobrar su salario al organismo y no trabajaba. Bueno, ahí hay un fraude. Eso hay que investigarlo y tendrá que ser debidamente aclarado primero y eventualmente sancionado después. Si surge que hay alguna falsificación de mi firma, entonces yo hago una denuncia penal, porque falsificar un documento o falsificar una firma o más un documento con una firma, que además termina siendo un documento público, es un delito. Bien, me quedo pensando además porque hay gente que o miró para el costado, lo dejó correr, en fin, pero eso es harina de otro costal. ¿Tú hablaste con este militar? Hablé. Lo fui a buscar al ámbito privado donde trabaja por fuera de sus tareas en el ejército y lo encontramos, lo encontramos ahí de tarde. No accedió a darnos una nota, nos dijo que él está a la orden de Mario Moreira. ¿Quién es Mario Moreira? Es el director del sistema de enseñanza del ejército. Este militar, al que fuimos a buscar, que es la historia en cuestión, insistió en que él va a trabajar cuando Moreira lo llama. Trabaja a demanda, a la orden de Moreira. Nosotros preguntamos en el Ministerio de Defensa si esto es un funcionamiento normal, y nos dijeron que no, que los suboficiales van todos los días a trabajar, no es que están a la orden de un general y todos los suboficiales mayores como él van todos los días, así que es una situación irregular. Además, en la reunión que mantuvimos con él, nos insistió en que no entendía mucho que el planteo que le estábamos haciendo, obviamente nos negó que él no fuera trabajando, nos dijo que estaba en actividad y que el año que viene se retira. Eso nos insistió, nos hizo mucho hincapié en eso, en que el año que viene se va a retirar. Estando nosotros ahí en la oficina de él, en su trabajo privado, nos dijo que iba a llamar a Moreira porque, bueno, nosotros insistimos en que nos diera una nota, que nos diera su versión, y Moreira no lo atendió en ese momento, pero él le mandó un audio con nosotros ahí, con el equipo de BTV en frente, y le dijo que una periodista le había ido a buscar por el tema de la comisión. Moreira no contestó y al ratito le contestó que no nos diera la entrevista. Bien, ¿y qué acciones toma el Ministerio de Defensa tras la consulta que le hace BTV sobre este tema? El Ministerio de Defensa, bueno, nos dijeron que en realidad se enteran a raíz de la consulta periodística que hicimos y nos confirmaron que efectivamente la situación de este suboficial mayor en el ejército es irregular, es decir, no tiene fecha de finalización de su pase en comisión, no va todos los días a trabajar, sin embargo hace 14 años que cobra el salario como por ese rango, y lo que hicieron desde el Ministerio de Defensa, nos confirmaban, y hoy tuvimos una reconfirmación de que efectivamente esa comunicación ya se dio, es que se lo llamó al funcionario para que fuera, para que citarlo a trabajar, y además el Ministro de Defensa inició una investigación de urgencia para aclarar qué es lo que pasó en los registros de este militar que permitió que no fuera y que siguiera cobrando. Él está en los registros, el pase en comisión sin finalizar, como decíamos al principio, pero además ha estado de alta el 1 de octubre de 2021 en el Instituto Militar de Estudios Superiores que es donde trabaja también el General Moreira. Un dato para cerrar. Nos comunicamos también con Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil para saber cuál era el estatus de este militar en la órbita pública, y no pudimos acceder a la información porque es privada, no es de acceso público, pero Conrado Ramos nos dijo que justamente está trabajando para que los datos de los funcionarios públicos, dónde trabajan y quiénes son, esté accesible para toda la ciudadanía, así que esa información en el corto plazo va a ser pública, según nos dijo Ramos. Bueno, veremos cómo evoluciona, porque esto está en manos del Ministerio, supongo, en estas horas. Está en manos del Ministerio. Gracias, Eugenia. Gracias a ustedes.